Carlos Torres habla de pedido raro le hace nombres en el baño. El actor, que fue novio de Lina Tejero, habló con Eva Rey sobre anécdotas que ha tenido con fans y contó que muchas veces le han pedido fotos en el baño, un lugar que para él resulta muy extraño. Vea también, fotos de novia de Carlos Torres, de la reina del flow, y porque la muestra poco. Las mujeres lo suelen esperar a la salida, agregó en este video, para tener el recuerdo con él. Aunque le parece un sitio curioso para pedir una foto, Torres que tiene un hermano muy apuesto siempre tiene la mejor disposición para atender a sus seguidores. En la misma entrevista, el actor Barranquillero que estará con Belinda en Bienvenidos al Edén Dos Pies recordó a una seguidora que vio en un evento y que le entregó una declaratoria de amor. La fanática, contó el artista, estaba convencida que llevaba dos años de noviazgo con él y esperaba que él se fuera a vivir con ella, situación que le causó temor. Después del evento, yo empiezo a ver sus mensajes y tenía literal un año mensajes de ella escribiéndome todos los días, hola. Mi amor, ya me desperté, voy a ir a comer algo, te amo, te llamo ahorita, beso. Como a cosas así, una historia de relación entre ella y yo que ya empieza a preocuparte un poco, añadió. Bea también, se conocieron en el desafío, se casaron y tuvieron tres hijos, así lucen. Torres no hizo nada y la fanática, con el tiempo, dejó de escribirle. De forma jocosa, dijo que ella le terminó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!